Vamos a hablar con una persona que queremos mucho, que nos interesa tanto su mirada, su análisis, sobre todo su trabajo, como el de tantos otros observatorios en la República Argentina que vienen trabajando minuto a minuto con relación a los femicidios. Es un cáncer terrible de esta sociedad. Se multiplican los casos, se multiplican permanentemente los casos. Laura Hochberg en línea. Laura, querida, ¿cómo va? Gracias por estar ahí. Hola, ¿qué tal? Buen día, Gustavo. Buen día. Muy bien, muy bien. Me imagino, Laura, la desazón que debes sentir, ¿no? Porque uno piensa, bueno, hace un gran trabajo, denuncia, pide y los números empiezan a bajar. Y no están bajando, ¿no? Ah, no, no, no están bajando, pero para nada. Todo lo contrario. Todo lo contrario, porque no solamente nuestro observatorio de femicidios, de la multisectorial de la mujer, ¿no? De Mar de Plata, como los otros observatorios a nivel nacional, lo que vemos es justamente un aumento en los femicidios, como así también el aumento en cuanto al grado de ferocidad con el cual asesinan a las mujeres, ¿no? Porque estamos hablando de un femicidio cada 36 horas. Por lo tanto, realmente es un dato, como siempre venimos diciendo, alarmante y muy preocupante, ¿no? Y por supuesto no se están tomando medidas de fondo para cambiar esta historia. No, 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 no se están tomando medidas, no, para nada. Verdaderamente es todo lo contrario, porque justamente lo que nosotras vemos es que hay un ninguneo o un mirar para otro lado en cuanto tanto al gobierno nacional, como especialmente acá en Mar de Plata, en el gobierno municipal, acerca de esta problemática. Porque realmente los datos son impactantes. Nosotras entendemos que es una necesidad, tanto para las mujeres y diversidades, atacar, digamos, este flagelo con sus políticas públicas. Porque vos fijate, Laurita, lo que está pasando ahora, ¿no? Y por eso te estábamos convocando. Porque para muchos, claro, se asombran ante el dato periodístico. Yo te puedo asegurar que estas historias las escuché muchísimas veces. Pero bueno, ahora surge la historia de esta mujer que se hace pasar por prostituta para tratar de salvar a una hija o una nieta. O sea, bueno, vos fijate hasta dónde llegan las mujeres, a jugarse el pellejo, meterse en lo más oscuro de la oscuridad para tratar de salvar a un ser querido, ¿no? Así es, porque justamente nosotras las mujeres tenemos esa sangre, esa necesidad, digamos, de resolver frente a cualquier situación que se nos presenta por delante, cuando sobre todo se trata, digamos, de una hija o en este caso de una nieta. Y la verdad que esta abuela, como le decimos nosotros, la abuela Coraje, lo tuvo que hacer, se tuvo que poner esta situación terrible al hombro, porque, bueno, cuando hizo la denuncia de la desaparición de su nieta, que esto fue en enero, ¿no?, de este año, en la comisaría del barrio, como tantas veces, la policía nos tomó la denuncia. Y por lo tanto, ella decidió buscarla por su propia cuenta. Entonces, realmente, Gustavo, lo que nosotras venimos diciendo, desde que se inició acá en Mar del Plata, ustedes no sé si se recuerdan, en el año 1994, con el famoso Loco de la Ruta, así se lo llamaba, cuando nunca existió el Loco de la Ruta, en cuanto a la desaparición de mujeres que aparecieron descuartizadas, desaparecidas, etc. Y en realidad siempre fue la connivencia, digamos, de los tres poderes del Estado y la policía, ¿no?, en el tema, sobre todo, de trata. Por lo tanto, digamos, esta situación que existe, que ahora en Mar del Plata, nosotros tenemos el dato, ¿no?, de la línea 145, que en el año 2023 recibió una denuncia cada 15 días, digamos, acá en nuestra ciudad. Y te digo los datos, de paso, porque esto está bueno conocerlo, justamente el año pasado hubo 1.941 denuncias, con 859 posibles víctimas, y las más denunciadas fueron justamente por explotación sexual. También hubo por desaparición de personas. Por lo tanto, esto es un dato que estremece, que nos preocupa, y sobre todo porque, bueno, obviamente no hay una posición política de parte de las autoridades, que son las que deben tomar, debieran tomar el tema en sus manos, no lo hacen. Laura, Jorge, que un placer saludarla. Raúl López, que es mi nombre, ¿cómo le va? Hola, buen día. Buen día. Usted sabe, la escuchaba y, bueno, claramente me ponía a pensar cuál era la actitud del Estado en este sentido. Bueno, y usted medio que me lo respondió, esta cuestión de tanto el gobierno municipal, que pareciera que se alinea de alguna manera con el gobierno nacional, bueno, no lo están haciendo demasiado. Pero del otro lado, y ahí viene la pregunta, plantean también que lo que había sucedido con el Ministerio de la Mujer, de Géneros y Diversidad, era que justamente, en definitiva, casi el 90% de lo que generaba o de lo que se tenía que destinar a ese ministerio era para sueldos y demás, y que muy poco se hacía por las mujeres. ¿Esto es así? ¿Qué cosas hay respecto de esto para que podamos saber? Porque tengo entendido también que, algunos dicen que no, pero que se ha desmantelado la línea 144, que ya nadie responde, lo cual sería un problema, ¿no? Efectivamente, efectivamente, y coincido con vos, porque entiendo que, digamos, siguiendo el hilo de la conversación, entendemos que a este gobierno no le importa en absoluto que nos quiten la vida, o que incluso nos violenten física y psicológicamente, que es lo que se está haciendo. Y entiendo que es por eso que desguazan y suspenden, por ejemplo, la línea 144, despidiendo al 80% de sus trabajadoras, quedando solamente el 20% para atender, digamos, los llamados en todo el país de mujeres víctimas de violencia. Eso es realmente terrible. Bueno, y como, por supuesto, programas, ¿no? Como el acompañar, que consiste en ese subsidio que se le entrega durante seis meses, para que puedan salir de la situación de violencia, o la ley Brisa, o el Enea, que es el plan de prevención del embarazo infantil no deseado. En fin, suspenden de programas importantísimos, porque entiendo que justamente nos desechan, digamos, la actitud cruel, lamentablemente, de este gobierno, es desecharnos, desecharnos a las mujeres y diversidades, como en realidad desechan a las personas mayores, ¿no? Las jubiladas y los jubilados, bueno, con los últimos acontecimientos que todos conocemos, y también a las infancias, ¿no? Porque evidentemente no se garantizan las necesidades básicas, por lo tanto, nosotras decimos nuestro informe... Sí, perdón. No, 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 que me quedé pensando, no quería dejarte escapar de ese lugar, para que me cuentes, porque realmente te lo digo, desde la ignorancia, no ha sido un tema que yo trabajé puntualmente, en cuanto a lo que te voy a preguntar, en cuanto a, digamos, los beneficios y los resultados positivos. Cuando estos programas sí estaban financiados, en serio, te lo pregunto, y al margen de cualquier opinión política, vos me conocés, a ver, que te lo pregunto desde el corazón, desde el periodismo te lo estoy preguntando. Sí, sí. Cuando estos programas estaban financiados, ¿los resultados eran positivos? A ver, no exactamente, a ver, no sé, y te explico. Nosotras peleamos durante muchísimo tiempo para lograr un ministerio, por el rango, ¿no? Por el rango en cuanto a que cuando es ministerio, en este caso, se supone que hay un presupuesto especial como para que ese ministerio funcione. Ese ministerio funcionó a medias, está en la realidad, porque no fue un ministerio que pudo resolver, como lo hizo hoy todavía, porque por suerte lo tenemos, el ministerio en la provincia, Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad, pero nunca terminó de resolver a nivel profundo esta problemática. Ahora bien, porque esto es así, así fue, y es hoy aún en la provincia, pero lo teníamos. Las mujeres tenían de alguna manera elementos, instrumentos como para poder agarrarse y pelear para que eso mejore, pero al no tenerlo, al directamente suspenderlo definitivamente, no tenemos de dónde agarrarnos. No sé si está, digamos, la respuesta que vos necesitás. Sí, 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 sí. 10 puntos, jamás. Entiendo tu mirada, o sea, si no tenés nada, el resultado va a ser malo, seguro. Si tenés algo, bueno, por lo menos hay un lugar donde empezar a tratar de construir algo, pero desde la nada el fracaso está asegurado, es así. Pero además te quiero decir que el acompañar fue un programa muy importante, muy importante, pero las mujeres que pudieron acceder a ese programa realmente les fue utilísimo. Ahora, el tema es que también acá hay como una, no sé si, como una balanza, porque siempre el tema de la violencia, desde hace años, la violencia hacia las mujeres fue creciendo, nunca jamás bajó. Entonces, como que no estaba al mismo nivel, ni el presupuesto, ni los instrumentos, a nivel del ministerio me refiero, como para poder equiparar esta urgencia. Entonces, en ese sentido, nosotros decimos que nunca alcanzó, evidentemente, nunca alcanzó, pero te vuelvo a repetir, fue un instrumento que hizo mucho bien a las mujeres que lo necesitaron, y que nos permitió a nosotras pelear en el sentido de presionar, exigir, no importa el gobierno, exigir lo necesario como para que realmente eso funcionara como debía funcionar. Y bueno, y hoy este instrumento directamente no lo tenemos. Uno al mismo tiempo... O por ejemplo, la línea 144, al 20%, es una locura, es una locura. Al ver, Laura, lo que, por ejemplo, y Gustavo bien dice, solo una parte que uno lo sorprende mucho, que es lo que ha sucedido con esta abuela que ha tenido que meterse dentro de una red tremenda de trata para rescatar a su nieta, bueno, me imagino lo que habrá sido, y seguramente también me imagino que no es el único caso. ¿Qué respuestas o qué ha hecho, qué ha planteado, qué se puede decir respecto de lo que ha hecho el gobierno municipal? Porque hoy pareciera que en Mar del Plata esto sucede más que en otros lados, no sé si es así o no, pero sorprende. Sí, 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 sorprende muchísimo, y además realmente nos da mucha bronca, incluso en algunos momentos mucha impotencia, porque efectivamente cuando nosotros hablamos de la convivencia de los tres poderes del Estado, estamos hablando también, por supuesto, del Ejecutivo. El intendente que hoy preside, gobierna nuestra ciudad, el intendente Guillermo Montenegro, evidentemente ha hecho vista gorda, porque todo el mundo conoce la situación que existe en Mar del Plata. Pero bueno, quien tiene que ponerse a la cabeza para desmantelar estas redes de trata tiene que ser desde el Ejecutivo hacia abajo. Esto no ha sido así, no ha sido así. Y yo creo que este caso en Mar del Plata, de esta abuela, también como sucedió en Corrientes con el caso Loan o en emisiones con Quisca, lo que logramos o se logra de alguna manera es ponerlo sobre la mesa, un problema que existe y que desde el gobierno se quiere tapar. Entonces esto también tiene su importancia, digo porque incluso este caso de la abuela que logró rescatar a su nieta, hizo que se reabriera en Mar del Plata el caso de Iara Nardelli, una chica muy jovencita de Miramar, pero que estaba acá en Mar del Plata y desaparece hace un año. Y el cuerpo de ella fue encontrado, según los medios, devorada por los perros luego de un suicidio. Y todas sabemos, incluso desde la familia, que esto no fue así. Se exige que se reabra la investigación, porque lo más probable es que el caso de Iara también sea un tema de una red de trata. Acá en Mar del Plata nunca jamás, nunca jamás se pudo terminar con todos los prostíbulos, porque te digo, le digo a los dos, este es un, el negocio de la trata de persona está entre los tres negocios más rentables del mundo, ¿no? Con la droga y con las armas y Mar del Plata, el centro turístico, es como que obviamente tiene mayor incidencia, ¿no? Vos sabés que yo quiero volver con esto que te decía al principio, ¿no? Los casos que conocemos y los tantísimos casos que no. A mí me tocó trabajar con el caso Lohan, algo que vengo trabajando hace 20 y pico de años, que tiene que ver con las fronteras colador de la Argentina, sobre todo en el norte argentino, que es una locura, ¿no? Y en esa recorrida en misiones, vos fijate, vos vas preguntando, vas averiguando, me encuentro con una mujer que me cuenta su historia, que me paralizó, por supuesto, una historia no conocida periodísticamente, una mujer a la cual le secuestran a su hija, hace unos años, ella más o menos tenía una línea, sabía por dónde se la podían haber llevado, qué red de trata se le había podido llevar a Brasil, hizo lo mismo que esta abuela cruzó la frontera, cansada de que la justicia no le diera bola, que la policía no le diera bola, que ni a la gobernación ni nadie la atendiera, ni a ella ni a su marido, se terminó escabullendo en ese grupo y consigue rescatar a otra chica, que conocía a su hija, en algún momento se la habían cruzado, la logra sacar, la termina adoptando, a su hija no la encontró nunca, pero esta chiquita la salvó y hoy, bueno, la adoptó, la chica hace caso, tiene familia. Pero vos fijate, Laurita, la cantidad de casos se hacía en la Argentina. Sí, tal cual. Sí, tal cual, tal cual. Efectivamente, es tremenda la castidad, es, ¿cómo te puedo decir?, te entristece de alguna manera, porque es impresionante, de verdad. Entonces, pero vos fijate, esto siempre existió, vamos a decir así, pero yo creo que, digo, es como que también se va agudizando sobre la base de instrumentos que se van cortando desde el gobierno, porque, digo, por ejemplo, para mí en este caso, también tiene que ver que se haya desmantelado, digamos, por ejemplo, el Comité de Lucha contra la Trata, y también, de hecho, se cerraron las oficinas de control de trata en las fronteras, ¿no?, con el argumento, no el nombre del depilistero, como tantas otras cuestiones, digamos, que hoy se están sucediendo. Pero quiero decir que esto siempre existió, pero que cada vez se está haciendo con mayor crudeza, digámoslo así. Entonces, o el movimiento de mujeres, o las familias en particular, se lo tienen que tomar, digamos, o ponérselo al hombro, porque desde las herramientas del Estado no hay ninguna respuesta posible para poder abordar el tema, porque son parte de este negocio, de alguna manera, ¿no? Laura, seguimos, como siempre, apoyándote, apoyando a todos los observatorios, tratando de visibilizar, tratando de dar una mano para terminar con este flagelo. Te mandamos un beso enorme. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, y estoy a disposición. Gracias, Laura. Ahora es hora de para vos y toda tu gente. Laura, es referente de la multisectorial de la mujer allí en Mar del Plata, referente nacional, una luchadora, una mujer que te pone blanco sobre negro con progresión a lo que está pasando. Lo que pasa es un horror. Es inocultable el horror. El horror es inocultable y merece medidas de fondo para terminar con esto.